No me preguntes por qué abrata esta nombra o por casualidad Y es que aún la recuerdo y es que aún llevo dentro su forma de amar Una razón para ti, me pides motivos y una explicación Para no desterrar la ola y para siempre de mi corazón Yo soy así y seguiré, ahora no errarme por tu piel Yo no corré a todo de mí, mientras me olvide a esa mujer Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis pies Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis pies Y sigo esclavo de sus besos, y sigo esclavo de mis pies Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis pies Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis pies Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis pies Hemos llegado a un punto de infección En el que esta infección Estaba dándome de ti Y sigo asclado de sus besos Y sigo preso de mis miedos Y sigo sin saber por qué razón Si viene a mi interior En nuestro punto de infección Y sigo asclado de tus besos Yo no confré a todo de mí Mientras volví a esa mujer Y sigo asclado de sus besos Y sigo preso de mis miedos Hemos llegado a un punto de infección En el que esta infección Estaba dándome de ti Y sigo asclado de sus besos Y sigo preso de mis miedos Y sigo preso de mis miedos Y sigo en mi interior En nuestro punto de infección Y sigo asclado de sus besos 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 Gracias.